La música en mi carro Cualquiera quiere ser tu dueño Yo quiero ser tu esclavo Tú me gustas Para no solo en febrero regalarte rosa Para pasarme la vida besando tu boca Y sé que aunque estemos viejitos Te seguirás viendo hermosa Tú me gustas Para que el padre me diga Puede besar a la gloria Tú me gustas Para que el padre me diga Puede besar a la gloria Puede besar a la gloria Puede besar a la gloria